Oh, yo, especial dedicación a todos mis fumetas ahí Yo, dice así Fumahuay, de estos fumahuay, ribavay Fumahuay, de estos fumahuay Fumahuay, de estos fumahuay, ribavay Fumahuay, de estos fumahuay Sentados en el sofá, no bailan Welcome to Poland Island Las yemas de los dedos manchan Las uñas con descachos de hash pa' cuando no hay gas Sueñan con el VIP Estuve en la sala pero ahí no te he vino Me distraigan, y sea que me de aquí Comprimo en SIS, en archivos SIP Es lo que fuman en mi isla O se ve o no se ve En Mocking o Rilla El costo llega rico pa' aquí La calidad del mismo no sabría describirla Fumar no es moda Me gusta la droga en mi sofá y a solas Bellotas, placas, mojones Bolas, bajón de azúcar Coca-Cola Buscándote a ti ¿Dónde estás papi? Flotando en el beat Clase alta, el palace o el rich Me muevo en la escala más baja del pitch Me fumo uno y me piden un bis Revancha, que luego digan que el hachín no engancha Si, es cosa de ensis A mi, háblame de hach No me hables de hui No, no es lo mismo Ice Tick en Esti No, no es lo mismo Colacao que Nesquit No, no es lo mismo Apaleao que Polen No es lo mismo pagar poco a que te roben Así, no Vine, vi, fumé y me convencí Y quiero un cuarto de eso pa' mi Yo no sé escribir si no fumo Mi coche es carne de control Y explica ahora que eso es pa' consumo Fumahuaí, de tofumahuaí, riba bai Fumahuaí, riba bai